¡No, no, no, no...! ¡Las fiendas de hoy! Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas del rocío Ya en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Era un acorde dulce de guitarra Pa' hacer locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepas lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor en ese grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios y agua apasionada Para que tengamos sueños de la nada Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado Y que bien, y que bien, y que bien me hace amarte Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy guardián de esos sueños y amor Lo quiero a morir Puede destrozar todo aquello que dé Porque él en un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada Como si nada, como si nada Yo quiero morir Él apaga las olas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanto una torre de esos cielos aquí Y me quedo, si nada, así me ayuda a sorrir Y a tanto plaza, a tanto plaza Yo estoy enamorada Y todo corazón La noche Una fatura Yo te amo Y el amor Cuando tu me escuchas Y el amor Toda todo guerra Tien la vida Tien la vida Tien la vida Tien la vida Tien 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 Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Mm, 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 mm Hey, come on Hey When the night has come And the light is dark And the moon is the only light we see No, I won't be afraid No, I won't be afraid Just as long as you stand by me Come on And the light, the light Stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me Stand by me Stand by me Whenever you're in trouble Are you stand by me Oh, stand by me 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 Se caminhará del mar Moçada, eu toco durado dos odios para animar É o seu palo usado e mais que um poema É a igreja mais linda que já vi passar Oh, but I watch her so sadly And I tell her I love Yeah, 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 don't work in my glass Oh, but she's like when she wants to dance Oh, she looks right ahead And I mean, tell her, take a young and lovely The girl's mommy, buddy, my girl's smoking And when she makes this life, my eye But she doesn't see what she doesn't see Oh, but she doesn't see Oh, 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 oh Oh, 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 oh